Hemos venido, oh Dios, a tu casa de oración, para que tu Espíritu Santo siembre tu palabra y esta germine para vida eterna. Dedicamos este culto de adoración a ti, porque lo pedimos y rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, un feliz sábado para todos. También extendemos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. En el año 2002 salió una película titulada John Cuth. Y la trama de la película muestra como un niño en un campo de béisbol, en un juego de béisbol de la liga infantil, se desploma y se desmaya delante de todos los espectadores. El niño es llevado al hospital y el diagnóstico que se le da a los padres es que tenía una grave enfermedad en su corazón. Y a menos que se consiguiera un donante y se le hiciera el trasplante, el niño moriría. La película sigue su desarrollo y muestra la angustia de los padres tratando de encontrar algún donante y sobre todo que fuese compatible para salvar la vida de su hijo. Y llega al clima la película cuando muestra que el padre toma una decisión radical. Secuestra a todo el cuerpo de médicos de la clínica para que le hagan el trasplante a su hijo, aún dispuesto el padre a quitarse la vida y sirviera a él como donante. Los que tienen la dicha de ser padres harían lo inimaginable por un hijo. La mayoría de los registros, los hechos que se encuentran en el Evangelio de San Juan se centran en Jerusalén, pero hay pocas narrativas en el Evangelio de San Juan donde son muy significativas. Y en el Evangelio de San Juan encontramos a un padre enfrentando una situación totalmente dolorosa, terrible, porque su hijo que presenta una enfermedad está a punto de morir. Jesús estaba en Jerusalén en el contexto de la fiesta de la Pascua. En ese lugar da ciertos milagros, señales, prodigios y terminada la fiesta, Jesús decide irse de Judea a Galilea. Y en el trayecto de su viaje, como muy bien conocemos en la Escritura, le era necesario pasar por Samaria. Y dura dos días en Samaria, predicando acerca del Evangelio. Y al terminar estos dos días, continúa su viaje a Galilea. Jesús escoge a Cana de Galilea, donde había hecho su primer milagro, donde había convertido el agua en vino. Y allí es bienvenido Jesús, recibido por los galileos que habían regresado de la fiesta y le estaban abriendo las puertas de Cana para aquel hombre que había hecho cosas extraordinarias. Pero aquella bienvenida estaba fundamentada. La razón de esa bienvenida se basaba por las grandes cosas, por los milagros que Jesús había hecho. Y apreciados hermanos y amigos, hay ciertas similitudes, contrastes, entre el primer milagro de Jesús y su segundo que lo va a realizar desde allí. En el primer milagro de Jesús, el contexto es en un matrimonio. Mientras que el segundo, está alguien al borde de la muerte. En el primer milagro, hay alegría, hay felicidad, hay dicha. Mientras que en el segundo, hay tristeza y hay dolor y desesperación. En el primer milagro, son los sirvientes los testigos de la conversión del agua en vino. Y en el segundo milagro, son los sirvientes los que dan las buenas nuevas al Padre acerca de la sanidad de su Hijo. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de un hombre llamado el centurión romano, que le pide a Jesús que sane a su esclavo. Este centurión vivía en Capernaum. Y el evangelio de Juan, ahora nos muestra a un oficial del rey, que no dice la escritura si era judío o si era gentil. El centurión romano envía delegados a Jesús diciéndole que no era necesario que él viniese a su casa, que simplemente con decir que su palabra, su esclavo sanaría. Mientras que el relato que conseguimos en Juan, el oficial del rey, le pide a Jesús que vaya a su casa. El centurión y su esclavo son alcanzados por el milagro del Señor Jesús desde Capernaum. Mientras que en el segundo milagro, la proclamación de la sanidad es dada desde Galilea y se realiza en Capernaum donde está el hijo del oficial. Por lo tanto, estos dos eventos del cual estamos hablando son totalmente diferentes. Algunos afirman que este oficial del rey era judío, otros dicen que era griego, pero lo relevante de la historia es la situación que este hombre está pasando. Su hijo está muriendo. El rey que se menciona en la narrativa es el rey Herodes Antipas, hijo de Herodes I el Grande. Y técnicamente Antipas nunca fue rey, sino un tetrarca, es decir, un jefe o un gobernante de una cuarta parte de una provincia romana, es decir, Galilea y Perea. Pero popularmente se le conocía como el rey. Teniendo esto como base y plataforma, vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 43 en adelante. San Juan, capítulo 4. Desde los versos 43 en adelante, dice la palabra del Señor, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46. Vino pues Jesús, otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey, un funcionario público, con buena posición social, con influencia económicamente estable. Un hombre que sin duda alguna, desde el punto de vista humano, no necesitaba absolutamente nada. Un hombre con poder, un hombre que vestía bien, que vivía bien, que comía bien, que tenía buenos ingresos, pero sin embargo estaba pasando una situación la cual ninguna de las cosas que tenía le daban solución. Y apreciados amigos y hermanos, hemos pasado en nuestra vida momentos dolorosos, momentos angustiosos, de los cuales por la experiencia y de las cosas que hemos adquirido, hemos podido salir adelante. Pero debemos de reconocer que hay momentos en nuestra vida que a pesar de nuestra educación, que a pesar de lo que hemos obtenido, a veces nos sentimos con las manos atadas, nos sentimos frustrados y pareciera de que todo lo que tenemos no brinda la solución a ese problema. Esa era la condición de ese hombre, a pesar de toda la abundancia que podía tener, había llevado a su hijo a los mejores médicos, había hecho todo lo humanamente posible para brindarle la sanidad a su hijo. Sin embargo, todo era en vano porque el muchacho estaba muriendo. Y el texto sigue diciendo en el verso 47, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando la llama de la esperanza se estaba por apagar, cuando ya no había de dónde echar mano, cuando ya no había más nada que hacer desde el punto de vista humano, el oficial del rey escucha que un hombre llamado Jesús ha llegado a Galilea y que hace cosas extraordinarias. En el contexto del capítulo podemos ver que muchos de los galileos habían seguido a Jesús por la motivación de lo que él había hecho en la fiesta en Jerusalén. Estaban detrás de Jesús por los milagros y las señales. Así que él también decide en su angustia ir en busca de Jesús inmediatamente. Y cuando detallamos el texto nos da a entender que el muchacho no es que simplemente estaba enfermo, es que estaba empeorando cada día y estaba al borde de la muerte. No era cualquier enfermedad. Y la distancia que hay entre Capernaum y Galilea son aproximadamente 30 kilómetros. Y Capernaum está ubicado abajo en la parte noroeste del mar de Galilea. Y allí él tenía que dirigirse hacia Galilea que quedaba arriba. Por lo tanto, el viaje podía aproximadamente llevar un día de una manera ascendente hacia arriba porque estaba ubicado en zonas de colinas y de montañas. Y tratando de imaginar cuando llegó la noticia de este Jesús, de este hombre, podemos decir que para llegar allá tuvo que salir muy temprano de mañana y aproximadamente llegó como al mediodía. si salió un día antes o ese mismo día lo importante es que él estaba decidido a buscar a esta persona que parecía brindarle algún tipo de esperanza. Pero no hay precio demasiado alto. No hay dolor demasiado grande. No hay distancia demasiado lejos cuando se trata de la vida de un hijo. Así que desde su posición busca el medio de transporte más rápido. Imaginemos, imaginen los padres cuando este hombre desde su posición va en busca de Jesús pero lo terrible es la agonía que él está sintiendo porque mientras él va en busca de la solución es posible que su hijo muera. el rostro moribundo de su hijo lo lleva grabado en su mente con ansiedad con estrés desesperación va en busca de la esperanza que le queda. Y al llegar a Cana se da cuenta que no es el único que está buscando a Jesús hay una multitud también y en los evangelios podemos darnos cuenta que en ciertos momentos del ministerio de Jesús siempre había una multitud a las orillas del mar en el templo en las calles en una casa siempre había una multitud con diferentes motivos con diferentes intenciones unos iban a Jesús simplemente para lograr satisfacer la curiosidad de quien era ese hombre otros iban a Jesús simplemente porque necesitaban algún milagro algún beneficio otros iban a Jesús simplemente porque no tenían nada que hacer y eran llevados por la mayoría otros iban a Jesús porque era lo único que podía brindarle esperanza y cambio para ellos pero sin embargo sin importar las motivaciones de la multitud que seguía a Jesús la palabra dice que él siempre los recibía y los bendecía y esa es la actitud actual de la humanidad y es bueno hacernos la pregunta en esta mañana ¿por qué sigues a Jesús? ¿será por alguna costumbre? ¿por alguna necesidad? ¿será porque tienes algo que él te puede dar? sea cual sea la razón por la cual sigues a Jesús sea cual sea el motivo por el cual hoy has venido aquí Jesús te dará de su bendición así que este hombre no está para esperar su condición no está para hacer una cola una fila y esperar allí entrevistarse con Jesús la sierva del Señor dice que se metió en medio de la multitud y logra estar cara a cara con aquel hombre y al toparse con Jesús sus esperanzas comienzan a desintegrarse porque lo que él está viendo porque lo que él está contemplando no promete nada brillante desde el aspecto humano consigue a un hombre vestido de manera humilde con los pies llenos de polvo rodeado de hombres que no eran de la alta clase de ese entonces la apariencia externa de Jesús hace que la fe de este hombre mengüe y es que vivimos en una sociedad donde somos calificados por el tipo de celular que usamos vivimos en un mundo que somos clasificados por extracto de pronto por el tipo de educación que recibimos en la casa donde vivimos pero al hombre lo que le importa su interés principal es llevarse a Jesús a su casa y hace el pedido desciende señor vamos a mi casa que mi hijo está muriendo veamos el contraste entre el centurión que le envía a decir no vengas a casa porque con tan solo que digas la palabra él sanará mi esclavo mientras que el oficial del rey quiere llevarse a Jesús a su hogar el centurión romano pedía la sanidad para su esclavo el oficial del rey pedía la sanidad para su hijo el esclavo estaba paralítico el hijo tenía una fiebre algunos ruegan por el centurión porque era un hombre bondadoso mientras que es el padre mismo quien ruega a Jesús y le clama y le suplica vamos a casa y ahora viene la respuesta de Jesús verso 48 entonces Jesús le dijo si no vieres señales y prodigios no creeréis conocía muy bien las intenciones es más antes que el oficial saliera de Capernaum ya Jesús lo había visto antes que tú vinieras acá Jesús te había visto pero también había visto su motivación había visto la condición venía simplemente por milagros Jesús en esta respuesta le está tratando de decir al hombre si yo primero no hago milagros no hago algo que llene la expectativa ocular entonces no vas a creer en mí aunque estas palabras fueron dirigidas al hombre también fueron dirigidas aquellos galileos que habían venido de la fiesta con la intención de seguir a Jesús simplemente por señales y milagros la sociedad en que vivimos busca lo sensacional imagen sin sustancia hay muchos buscadores de señales pero pocos buscadores de Jesús eres un buscador de señales o un buscador de Jesús buscamos maravillas o buscamos al maravilloso salvador una fe fundamentada en lo externo en lo milagro no es el tipo de fe más elevada estamos con Jesús porque lo amamos o porque queremos algo de él y el hombre reconoce dentro de sí su egoísmo reconoce dentro de sí que había ido a buscar a Jesús simplemente para satisfacer la necesidad de su hijo y nada más y el toque de la fe llega a su corazón y hace nuevamente el pedido con una fe genuina rogando a Jesús había entendido lo que debemos de entender cada día que en Cristo lo tenemos todo le dice verso 49 y 50 el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera y Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue tu hijo vive ahora su fe va a ser probada ahora se va a ver de que está hecha su fe Jesús le asegura desde la distancia la sanidad de su hijo y saben que en el antiguo testamento y en diferentes costumbres judías y grecorromanas era muy difícil y muy extraño ver los milagros de distancia se podía creer con mayor facilidad cuando el profeta o el mago griego podía ir a la casa hacer acto de presencia y hacer el milagro pero hacer un milagro desde la distancia era muy extraño pero Jesús le había dicho tu hijo vive y el hombre creyó la palabra de Jesús el oficial anteriormente había creído en la capacidad de Jesús en realizar milagros ahora el oficial del rey cree en la palabra de Jesús su seguridad su fe está fundamentada en lo que Jesús le dijo el hombre creyó la palabra de Jesús y en el momento que creyó la cura se disparó más rápido que un rayo desde de Galilea llegó al cuerpo moribundo de aquel que estaba ya en Capernaum la fiebre desaparece en ese día caluroso y nuevamente vuelve a la sanidad Jesús no le da ninguna señal ningún milagro visible al hombre el oficial del rey lo único que tiene es la palabra de Jesús que es suficiente que es abundante él cree lo que Jesús le ha dicho y regresa a casa pero su regreso no es igual a su salida había salido estresado angustiado pero ahora regresa en paz confiado en calma en calma sin ansiedad porque había creído en la palabra de Jesús y apreciados amigos ese día no simplemente ocurrió el milagro en el hijo del oficial sino también en el oficial mismo porque la palabra lo había tocado la palabra lo había transformado y dice el verso 51 al 53 cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda que con toda su casa ahora hay algo interesante suponiendo que él salió desde la mañana desde Capernaum llegó al mediodía a Galilea su entrevista o las últimas palabras de su entrevista con Jesús el texto dice la hora exacta Jesús le dice a la una de la tarde tu hijo vive por eso que cuando los siervos le dan las buenas nuevas en vez de correr a ver al hijo lo que hace es preguntar a que hora comenzó a estar mejor y después que le dijeron ayer a la una lo dejó la fiebre él entendió que aquella era la hora exacta en que Jesús se lo había dicho ahora dijimos que Capernaum estaba abajo Galilea arriba que es más fácil subir o bajar bajar por lo tanto el hombre podía bajar con mayor facilidad con más rapidez para querer comprobar pero su regreso el texto nos dice en el verso 51 cuando él ya descendía o sea su el regreso a su casa podía ser más presto pero él volvió en calma no tenía apuros no llevaba estrés no llevaba ansiedad el hombre venía seguro porque había creído en la palabra de Jesús en este mundo de confusión en este mundo de turbulencia lo único que nos dará paz mental es la palabra de Jesús algunos estudiosos dicen y es más la sierva del señor confirma que él pudo haber llegado en la noche pero llegó fue al día siguiente en la mañana y los siervos salieron allí a la llanura de Genesaret para darle las buenas nuevas fíjense el contraste como sale y como regresa porque apreciados amigos y hermanos los que no lo que podrá mantenernos en pie y seguros es la palabra de nuestro Dios el hombre quería la sanidad de su hijo Jesús quería la sanidad del hijo y la salvación de todos aquellos que estaban en casa siempre los sueños de Dios serán los mejores los samaritanos cuando recibieron a Jesús no tuvieron ningún milagro ninguna señal mientras que los galileos iban a Jesús simplemente por milagros y señales el verso 41 nos dice y creyeron mucho más por la palabra de él el verso 42 y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu palabra porque nosotros hemos que cosa oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo mientras que el pueblo de él Galilea le seguía por lo que hacía estos le seguían por su palabra ¿tienes hambre? le preguntó el enemigo a Jesús di a esta piedra que se convierte en qué en pan y ese mismo ofrecimiento el enemigo lo ha hecho a la humanidad pero cuando el enemigo nos ofrece piedra para comer muestra su carencia de amor y de poder porque que padre que su hijo le pida pan le dará una ¿la qué? una piedra y en nuestra vida preciados somos bombardeados con ideas conceptos culturas y somos servidos y a veces servimos a los demás piedra pensando que es pan cosas cosas que aparentemente nos pueden nutrir a nuestra vida pero que sin duda algunas son simplemente piedras el humanismo el relativismo el individualismo el pluralismo el secularismo son algunos de los pensamientos que el enemigo le ha ofrecido a la humanidad en forma de piedra y quieren comerla y la han comido y el humanismo no es otra cosa que desplazas a Dios del centro de tu vida y te colocas tú mismo en el centro no miras hacia arriba sino que miras dentro de ti lo que se escucha es si quieres salir adelante y si quieres superar todos los problemas mira dentro de ti ese es el humanismo y el relativismo le está enseñando en gran mayoría a la juventud que no hay verdad absoluta que lo que te puede parecer malo a ti para mi de pronto es bueno el individualismo yo hago con mi vida lo que mejor me plazca yo soy dueño de mi mismo nadie tiene que meterse el pluralismo cada quien haga como quiera y mejor le parezca y la humanidad ha tomado esas piedras y la ha comido aún a los teólogos también se le ha ofrecido esa piedra y los teólogos la han tomado y la han convertido en pan y podemos mencionar uno de esos que es la evolución teísta entre otras todo lo que suena Dios se cuestiona la Biblia es un libro común y corriente como todos los demás se ha confundido el derecho y la libertad con libertinaje el pecado no existe es una invención religiosa para subyugar para someter esas piedras el enemigo la está ofreciendo y muchos la están comiendo tocan a la puerta de nuestra vida cada instante y a veces queremos hacer lo que Jesús no hizo comer piedra por pan por eso que cuando el pecado levanta su monstruosa cabeza y llama la atención de todo el mundo y le hace pensar que el pecado es parte de nuestra vida natural y que hay que convivir con él hay un pueblo en la faz de la tierra hay un pueblo que Dios ha elegido y que levanta la palabra de Dios y dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios por eso dice la escritura Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en toda la escritura con diferentes recursos hoy el padre nos habla a través del hijo la palabra encarnada viviente y es que cuando Dios habla no lo hace a través de conceptos y definiciones como lo hacemos nosotros cuando Dios habla lo hace a través de hechos y el gran discurso de Dios lo encontramos en la cruz del calvario allí está el hablar de Dios que en Jesús podemos estar anclados y seguros en medio de la tormenta apreciados lo mejor que nosotros podemos hacer como pueblo es predicar la palabra nuestros púlpitos no son menos relevantes no porque hace falta personas capacitadas y adiestradas nuestros púlpitos a veces no son relevantes por falta de la palabra se sigue escuchando el eco de María Magdalena donde han puesto a mi Señor la palabra debe saturar nuestros hogares saturar nuestra vida nuestra mente porque este pueblo que se llamó y ha de llamarse y debe continuar llamándose el pueblo del libro debe de recordar que es la palabra de Dios en la hora de Dios con el mensaje de Dios y en el día de Dios para gloria de Dios eso quisiera llevarlos allí a lo que fue nuestra lectura bíblica Hebreos 4 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones y llega a lo profundo del corazón es la palabra la palabra de Dios una historia de un niño de cuatro años de edad que comenzó a sentir unos dolores en sus piernas y a medida que los dolores iban incrementando los padres los llevaron al médico y los médicos le dijeron no tiene nada pasaban la semana y los dolores eran más agudos y la noticia fue que el niño sufría de cáncer en la sangre comenzaron a hacer los estudios y juntamente con otros 19 más estaban en esta lamentable enfermedad y sin duda alguna nadie se ha escapado de tener a un familiar o a un amigo cercano con la penosa enfermedad de un cáncer que es terrible ver consumir a alguien de esta manera imagínense más doloroso se nos hace cuando vemos a un niño con este tipo de enfermedades los llevaron a los mejores médicos exámenes venían exámenes iban pero no había resultado alguno y la historia muestra de que todos los niños estaban desahuciados y declarados a la muerte entonces que puede hacer un padre cuando todo lo que hace no le da solución alguna cuando claman a Dios y pareciera de que no existiera ningún tipo de respuesta y allí nuestra mente comienza a ser confrontada y preguntarnos por qué Dios sucede esto por qué si hay tantas personas malas por qué a esta que no ha hecho nada y nuestra mente es desafiada y Dios pareciera que guardara silencio fueron llevados al exterior los examinaron regresaron a su país desahuciados y dicen la historia que algunos dejaron de caminar otros dejaron prácticamente el cabello la quimioterapia los trasplantes las transfusiones nada servía y uno a uno fueron muriendo y cuando ya quedaban cinco dice la historia que la doctora entró y comenzaron a decirle cinco meses de vida cuatro meses tres meses dos meses tantos días y se iba cumpliendo mientras los niños iban muriendo dice la historia que muchos de ellos se arrastraban en el piso porque el frío de la clínica y el hospital lograba aplacar un poco el dolor que sentían en los huesos y cuando quedaron los dos niños la doctora entró y dio la sentencia un mes y quince días el otro niño había muerto estaban esperando por el otro el gobierno de ese estado ese lugar le dio por consuelo a los familiares las urnas y todo dice la historia que mientras aquel niño se arrastraba el que quedaba salió un día al pasillo del hospital vio a su lado izquierdo una luz que indicaba que era el cuarto de enfermera de turnos y en el otro pasillo estaba totalmente oscuro cuando comienza a arrastrarse para entrar nuevamente a la habitación dice la historia que vio del lado derecho una luz que no había visto el niño se va acercando y se va acercando a la luz y cuando se acerca dice que habían dos seres este semejante a los ángeles con vestiduras blancas con sus cabellos dorados que caían sobre sus hombros y que en medio de esa imagen estaba uno semejante al hijo del hombre la historia continúa que Jesús se inclinó tomó al niño que estaba postrado lo levantó por el codo y se inclinó hacia su oído y le dijo me servirás para siempre el niño despertó en la cama y entonces comienzan las preguntas ahora que no venga Dios a salvar a uno y que los otros hayan muerto porque queremos cuestionar todo lo que Dios hace las enfermeras entraron con el desayuno de costumbre cuando el niño se coloca de pie quedan todos anonadados llaman al cuerpo de médico comienzan a evaluar memoricé estos términos médicos le hacían la entratecal la médula ósea donde le sacaban el líquido y comenzaron a ver que fluía sangre pura volvieron a repetírselo dos y tres veces y no se explicaban y en su historia médica al finalizar 14 médicos de diferentes especialidades lo único que pudieron concluir ha sido un milagro de Dios pasaron los años y ese niño que ya no es tan niño hoy tiene 34 años de edad y es este servidor que les habla en esta mañana entonces a la edad de cuatro años fui diagnosticado con cáncer en la sangre a la edad de siete años fui bautizado por el pastor Jorge Atalido y una de esas de muchas personas que presenciaron ese milagro hoy está aquí la esposa del pastor Atalido el pastor que me bautizó así que el mismo que obró en el pasado obra hoy en el presente el mismo que vemos en los 66 libros de la Biblia es el mismo que camina a nuestro lado entonces mi enfermedad no era absolutamente nada delante del poder de Dios porque si usted quiere ver un milagro extraordinario es cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida a su imagen y semejanza cuando vemos a un ser humano transformados por la palabra entonces podemos estar seguros que esa transformación y ese milagro va a dar frutos al 101% porque en la palabra de Dios todo está seguro vale la pena confiar en la palabra de Dios vale la pena echar nuestra suerte nuevamente con Dios sin duda alguna nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar fundamentada en lo que Él dijo en lo que Él ha dicho y en lo que Él dirá por los siglos de los siglos es la palabra la que debe tener lo primero es la palabra lo que el Señor hoy nos ofrece para transformar nuestras vidas necesitas algún milagro alguna necesidad especial ven a Jesús y por su palabra Él lo hará de acuerdo a su voluntad quiero invitarlos a que nos coloquemos de rodillas tomemos unos segundos para orar y usted pueda entregarle allí al Señor sus cargas sus pesares sus angustias le podamos pedir al Señor que sea su palabra la que nos sustente al decir amén vamos a cantar este hermoso canto renuévame Señor Jesús oremos renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesito hacer cambiar oh Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesito más de ti amén amén